Mimimimimimigala Un discurso hueco Para gente hueca Que va a hacer cosas huecas Una pérdida de sentido así Un nihilismo tan grande Nos va a hacer aceptar Cualquier cascarón De cualquier otra cosa Porque que más puedes hacer En la vida Si no Pues ya Cómprate el nuevo iPhone Aunque sea Solo vas a vivir una vez Y no vas a poder hacer nada En esta vida Pero si hay Hay otro argumento Muy fuerte Detrás del consumo Y es La La búsqueda De la felicidad Creo que al final Es lo que nos vende Toda la publicidad La felicidad Eso que Eso que te dicen Que por pura meritocracia Tú eres responsable De darte a ti mismo Bueno Compra este producto Y te lo vas a dar Estaba viendo una canción Un video de una canción De DJ Khaled Con Justin Bieber Que No se como se llama Es la que va I'm the one De Oe o Este Este Hay Es un video Que Güey Que naco son los Los ricos norteamericanos Este Son Son güeyes que supuestamente Vienen de las calles Y de ser gángsters Y la verga Pero ya que son ricos Se visten como aristócrata Como lo que ellos imaginan Que es un aristócrata inglés Y juegan cricket En una mansión gigante Pero entre toma y toma Del video De pronto Tienen estos como Ah mira Este Aguadasani Ah mira Ron Ron Polano Ah mira Este Unos Vapeadores de mota Este Entonces Es un Es un video De unos 5 minutos Que tendrá Fácil Unas 15 Inserciones De producto Entonces La próxima vez Que vas a tener Una fiesta Si eres el tipo De persona Que ve esos videos Y que escucha Esa música Piensas Ay como se llamaba El ron Ah polano Si a huevo Entonces ese es el que toma Justin Bieber Y para tener una fiesta Con las viejotas Que tenía Justin Bieber Y con Y con la música Y con la Bueno igual Y no me alcanza Para la mansión Y para la Y para Pero puedo comprarme el ron Puedo tener un cachito De esa felicidad Que me vendieron En ese video Si Y en una vida Sin sentido Pues que más te queda Si no Buscar eso Es más fácil Incluso El beneficio Del mercado Te quitamos todos tus sueños Y esperanzas Y te dejamos ahí Unas Bastante más accesibles